Llegó la Copa Davis, todos se encuentran listos para el arranque este viernes de la primera vez en la historia en la que el torneo de la Ensaladera de Plata se va a jugar en Yucatán. Para la primera jornada en el Club Campestre este viernes, abrirán Daniel Garza contra Federico Ceballos por Bolivia y posteriormente irán Tigre Hank por México contra Hugo de Liem. Todo se encuentra listo, se respira un ambiente de tenis bárbaro aquí en Yucatán y otra vez lo volvemos a decir, llegó la Copa Davis, el máximo torneo a nivel de equipos en el deporte blanco, 115 años de historia dicen mucho, ahora nos toca vivirlo aquí en Yucatán. El sorteo para la serie Copa Davis entre México y Bolivia se realizó este viernes en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno y los puntos de singles quedaron con los enfrentamientos entre Daniel Garza y Federico Ceballos para abrir boca. Y Tigre Hank contra Hugo de Liem, el mejor ranqueado de todos los que tomarán parte en la serie en el Club Campestre. El gobernador Rolando Zapata Bello, el presidente de la Federación Mexicana de Tenis Gastón Villegas y Carlos Niemes, supervisor de la Federación Internacional, encabezaron la ceremonia. El partido de dobles lo jugarán el sábado los mexicanos Garza y Santiago González y los sudamericanos de Liem y Ceballos. Todo está listo. Leo Lavalle considera que tienen con qué hacer un buen papel, pero para nada se consideró favorito. Estas son sus impresiones. ¿Por qué papel son ellos favoritos? A lo mejor el que juguemos en nuestra superficie, el que juguemos en México con nuestra gente, hace que sea un poco más parejo, pero el papel ellos son favoritos. Jorge Jaro, director del comité organizador de la serie, igual se mostró contento por todo lo hecho. Jaro nos dijo lo siguiente. La verdad es que sí, realmente los eventos antes del torneo es algo muy importante, no solo para la Copa Davis, sino para nosotros, que las autoridades se den a conocer, den presente en los equipos. Todos allá pudimos la cena en el Palacio Municipal, hoy tenemos aquí en Palacio de Gobierno esta ceremonia. La verdad es que felices, no pudiéramos esperar nada mejor. El salón es una preciosidad, una cosa única y la verdad es que los jugadores están muy contentos. Los jugadores se empiezan a calentar los ánimos y al final del día es lo que estamos buscando. Los beneficios se verán en el plano deportivo y también en el turismo y la economía yucateca, como opina Saúl Ancona Salazar, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Va a ser muy bueno para el Estado, otra vez el posicionamiento, mucha gente de las propias federaciones de tenis, me decía Jorge Aro, se preguntaba ni por qué Mérida ni por qué Yucatán. Entonces yo creo que eso nos ayuda y va sumando todos los esfuerzos de promoción turística que se están haciendo. Entérese de todo a través de Grupo Megamedia, que en sus diversas plataformas tienen una serie de trabajos especiales con motivo del torneo. Estamos listos nosotros, usted también está listo.